Ojalá y se pueda recabar los suficientes datos para poner tras las rejas a estos sujetos. Y bien, vamos con los deportes, ya que delegaciones de pesistas de diferentes puntos del Perú llegarán a la incontrastable para participar del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, categoría sub-15. Del 17 al 19 de mayo, nuestra ciudad albergará a deportistas de diferentes ciudades del país quienes participarán del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, de la categoría sub-15 que organiza la Municipalidad de Huancayo, el IPD Nacional y la Federación Peruana de Pesas. Serán tres días de dura competencia, teniendo como escenario el Centro Internacional de Negocios. La jefa del área de deportes de la Municipalidad de Huancayo confirmó la presencia de 16 delegaciones de pesistas entre damas y varones provenientes de Aguaitía, Piura, Chiclayo, Tumbes, Loreto, Trujillo, Moyobamba, Arequipa, Lima, Huancayo y otras ciudades. Este torneo es clasificatorio para el sudamericano y panamericano del Levantamiento de Pesas. Huancayo tiene una de las mayores exponentes de este deporte. Se trata de Lilian Soriano, última campeona nacional de su categoría y con experiencia en un torneo mundial. En la ceremonia de inauguración estarán presentes el alcalde de Huancayo, representantes del IPD y de la Federación de Pesas. El campeonato es abierto para todo el público, donde desfilarán las promesas de este deporte que cada vez atrae mayores adeptos.